En tu mente empieza el fuego, tú ya no ves lo que yo creo Me quedé feo es lo que creo, y en tus fuegos están tus celos Lo que dices que no es verdad, revienta en el cristal y esa es tu realidad Estas ganas de enseñarte lo que es real, se irán de noche pa' que en sueños imagines que te vas Porque antes de mirarme, reclamarme, no sé bien Ya no tengo nada en ganas de volverte a ver Antes de que mientras otra vez el cielo caerá Y en el fuego de tus celos este cielo quemarás Es el infierno que tanto esperabas A gritos pedías hacernos el mal O no es el estado que tanto esperabas A gritos pedías hacernos el mal Al que más No mires atrás Haces lo que hay No mires atrás 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 No mires atrás